Yo en este tema no me meto, no sé a qué quiero opinar a la vuelta del informe, vea. A ver... Bueno, se difundió una concienzuda investigación británica sobre los parámetros normales de las dimensiones del pene, Doña. Sí, el pene, perdón, si está comiendo, pero hay que hablar de eso. Y como era de esperarse, en el seno de nuestra patria mediática se reavivó el viejo debate sobre la importancia del tamaño del miembro viril. Sobre todo a la hora de darle matraca, ¿no? Un asunto picantón que nunca pasa de moda. Estudio de la revista especializada en urología, British Journal of Urology. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. El estudio concluye, atención, que la media de un pene erecto mide 13,12 centímetros. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Qué opinan? No sé, tenemos un centímetro que te digo. Y que la media de 23 centímetros. Mientras que flácido, 9,16. Me partieron el arco. De niño mi mamá me siempre ha dicho que yo soy el niño de los huevitos de oro, doctora. ¿De los huevitos de oro? De los huevitos, doctora. Huevitos le digo porque son tan chiquiticos, doctora. Sí, doctora. Chiquiticos, doctora. Y aquello. Sí, chiquito. Los médicos británicos utilizaron 17 estudios realizados en unos 15.500 hombres. ¿Querés que te mande una longaniza para que la prueben? Eso es una fuente de tristeza para el gran porcentaje de la población. A ningún hombre no le gusta ni que le digan, es normal. No es normal. Esto fue un poco tocado, José. No, no. Es que tengo los huevitos chiquiticos, doctora. Ya me lo dijiste, los tienes chiquiticos. Y el pene lo tienes pequeñito también. Mira esto, doctora. Nada. Ni por aquí nada. Cero. Cero. Para mí el único estudio que interesa. Claro, es la realidad. El de tu mujer. El de tu mujer. La viene llamando a mi mujer. Al ser hija de la candente e inagotable diva de los sextoys, Sofía Gala era número opuesto para hacer consultar a sobre tan suculenta cuestión, ¿viste? Pero queda claro que mamá hay una sola. Si uno tiene un micropene, tiene que avisar. Discúlpame, antes que empecemos, te quiero avisar que no tengo ni para empezar. Sí, está bueno que avise como para que uno no se sorprenda y pueda manejar la situación. ¿Estás bien dotado? No, bien formado intelectualmente. Ah, pero dotado, tenés tus medidas. Sí, sí, sí. Sí, normal, normal. ¿16? No me acuerdo, no lo gané nunca. No te acordás de nada, no te acordás de la manopla, no te acordás de tus medidas. No me puse a ver, no me puse a ver. Pero además la circuncisión le da un mayor tamaño. 18. ¿Qué más limpita? Están entre 14 y 15. Qué bien. Qué bien. ¿Y parada? Qué mala leche vos, eh. ¿No te parece que la mujer también tendría que avisar el tamaño de su vagina? Sí, totalmente. Arme la ciudad. ¿Ves? ¿Por ahí? Si ya entré. Gracias. Hola. Seguí, vamos que está. El tema es que si este anular es más largo que este, usted es un infiel. Corta la bocha. Pero no solamente es un infiel, sino que tiene un órgano importante. Un, dos, tres, ya. Las olas y el viento. Y el frío del mar. Nadie duda que eso del tamaño del pene es un asunto que puede ocasionar algún complejo entre los que se quedaron cortos y les da la posibilidad de tirar fantasía a los que fueron favorecidos por la naturaleza. Porque convengamos que si hay carne en la parrilla, es difícil quedarse con hambre, ¿no? Acá dice que hay gente que está viendo el duplex y que se me... ¿Qué es que me mata? ¡No! ¡Albu, sí! ¡Sí! Ese es el celular. Ese es el celular, ¿no ves? Un, dos, tres, ya. Zarakatunga, Zarakatunga. Zarakatunga, Zarakatunga. ¿Qué celular teme, Beto? Cayela, no, cayela. ¿Qué celular teme, Beto? Mirá cómo mira. Mirá cómo se tapa acá, se tapa, no, no, no. Muy lindo, muy lindo el surubí. A ver, usted está, usted está bien, ¿tiene un 7 en el anular? Es duro, ¿eh? Está muy bien usted, no, no, tiene más algo en el anular que el... Otro infierno. ¿Vejo bien? Usted viene bien de aparato y viene bien de... Débete una... ¿Esto está midiendo? ¡No! ¡No! ¡18! Pero yo jamás te miraría, no te miré en ese momento, tampoco había reparado, 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 reparado en este detalle. Ah, hay mucha anacombia. El índice mide 9. 9, 9 y medio. Y ahí... El otro mide 9. 8 y medio. ¿Te quedó claro? O sea, que el índice es más grande que anular, en mi caso... ¿Es un hombre fiel? En mi caso soy un hombre fiel, pero la tengo chica. Soy un hombre fiel, pero la tengo chica. Pero la tengo chica. Corta. Y así están las cosas, Doña. Cada uno se la tiene que arreglar con lo que le tocó en el reparto. Porque en la cancha se ven los pingos. Con perdón. Y como bien dice el saber pincular, todos los extremos son complicados. Aunque queda claro que lo que abunda no daña. Por lo menos en líneas generales, es así. Yo creo que es muy importante avisar... Pero obvio. Si estamos en extremos. Como el caballo. Los dos casos, los extremos en un momento asustan. Tuve los dos. Ay, por favor. Maxi Pérez es una tercera persona en la cama, directamente. Y cuando vio que tenía la deformación esa, me dijo... Me vas a arreglar la vida, Nero. Dale un besito, que querés. La frase del informe es la que pronunció Ani Ventura, que creo que puedo reproducirla. Con trece, escrituro ya. Pero medio sería este. ¿Qué es eso? Que en televisión, digo, la referencia puede ser mi mano. Me llega a la mitad de mi mano. Yo creo que es muy módico trece, como promedio. No, no, está bien. Maglitti dice, bárbaro. La frase de Maglitti dice, he conocido muchos más chicos. ¿No? Se puede contar también. Che, la destropiezo que tuvo esta chica en su vida, qué tremendo. Tengo consoladores. ¿Y qué? También vamos a decir. No, es un estándar aceptable. Yo pensé que era más chico. Nueve, muertita, me parece como mucho. ¡Ay, qué desgracia la tuya! ¿Por qué? Porque vos con la toallita del otro día y la muertita de hoy, esa es siempre de un pasito más que nos incomoda. Incomoda. ¿Estás bien? ¿Qué dijiste? Estás muy bien, escrituramos como la señora Ani Ventura. No, no, te digo, como promedio está muy bien. Pero con Gigi Marciosa que hay que avisar. No, no hay que avisar, chicos. Yo quiero sumar dos datos que tienen que ver con el tema. Primero, tengo entendido que el tamaño no importa más al hombre que a la... A ver, el taxi boy superdotado es más buscado por los hombres grandes carolos que por las mujeres. O sea, para muchas mujeres es una incomodidad. Sí, es verdad. Es una incomodidad. Si tenés que frenar la panza del balón, no se puede hacer. Y el micro penes... Y después también... Hay que avisar. Los penes, la gallega, sabe... Hay que avisar. Hay que avisar. Si no me avisás, te levantas y te vas. No. Te levantas y te vas. ¿Qué va a pasar? Chau, chau, adiós. No, no, señor. Eso es muy grande para lo que yo quiero decir. Fijate que te digo. Pero no tenés ni para empezar. Pero también lo quiero decir con cuidado que esto no transite el camino de la grosería. También depende del cavidadje femenino. Sí, no somos todas iguales. Exacto. Entonces, lo que para una es guau, para otra es ah. Lo que para una es ah. Lo que para otra es uh. ¿Se entiende? Lo decimos para ah. Ah, porque estamos en un horario de familia. Qué bien que... Qué recursos que tenemos. Sí, la verdad. Muy gracias. Hay que reconocerte. Muy gracias. Un día te lo van a tener que reconocer.